40 días con propósito Un alto en el día para considerar el proyecto de Dios para tu vida Meditemos juntos por un instante Hagamos un alto para continuar con más fuerza Dios quiere reorientar nuestras vidas Prestemos atención Día 35, el poder de Dios en tu debilidad Dice la Biblia en 2 Corintios 13, 4 Participamos de su debilidad pero por el poder de Dios Viviremos con Cristo para servirlos a ustedes Y 2 Corintios 12, 9 Yo estoy contigo, eso es todo lo que necesitas Mi poder se muestra mejor en los débiles A Dios le encanta usar a los débiles Todos tenemos debilidades Es más, vos tenés un manojo de defectos e imperfecciones físicos, emocionales, intelectuales y espirituales También tenés un sinfín de circunstancias incontrolables que te debilitan Como las limitaciones financieras o relacionales Lo más importante es qué haces con ellas Solemos negar nuestras debilidades Las defendemos, las excusamos, las ocultamos y las resentimos Eso le impide a Dios usarlas de la manera que desea hacerlo Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades Él dijo, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos De modo que a menudo actúa en maneras exactamente opuestas a lo que esperamos Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas Pero también quiere usar nuestras debilidades para su gloria La Biblia dice Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos Tus debilidades no son un accidente Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través tuyo A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia De hecho, Él es atraído a los débiles que admitan serlo Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como un atributo de los pobres en espíritu Esta actitud es la que Él bendice La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos A las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades Si Dios usara solo personas perfectas, nada sería hecho Porque ninguno de nosotros es perfecto Que Dios use a los imperfectos es muy alentador para todos nosotros Una debilidad, o aguijón, como Pablo lo llamó No es un pecado, ni vicio, ni un defecto de carácter que puedas cambiar como la gula o la impaciencia Una debilidad es cualquier limitación que tengas o heredaste Y no tenés poder para cambiarla Puede ser una limitación física, como la minusvalía Una enfermedad crónica, poca energía o una incapacidad Puede ser una limitación emocional, como un trauma Un recuerdo injurioso, una personalidad excéntrica o una disposición hereditaria O puede ser un talento o limitación intelectual No todos somos súper inteligentes o talentosos Cuando pensás en las limitaciones de tu vida Podés ser tentado a concluir Dios nunca podría usarme Pero a Dios no lo detienen nuestras limitaciones De hecho, Él disfruta Poner su poder En envases comunes La Biblia dice Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro Para que se vea Qué tan sublime poder viene de Dios Y no de nosotros Igual que la artesanía común Somos frágiles Defectuosos y fáciles de quebrar Pero Dios nos usará Si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades Para que esto ocurra Debemos seguir el modelo de Pablo Reconocé tus debilidades Admití tus imperfecciones Dejá de pretender que tenés todo bajo control Y sé honesto con vos mismo En vez de vivir negando o dando excusas Tomá tiempo para identificar tus debilidades personales Podés hacer una lista de ellas Dos grandes confesiones en el Nuevo Testamento Ilustran lo que necesitamos para vivir saludablemente La primera fue de Pedro Que le dijo a Jesús Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente La segunda fue de Pablo Que le dijo a la multitud idólatra Solo somos seres humanos Iguales a ustedes Si querés que Dios te use Debes conocer quién es Dios Y quién sos vos Muchos cristianos Sobre todo líderes Olvidan la segunda verdad Solo somos humanos Si necesitas una crisis Para reconocerlo Dios no vacilará en concedértela Porque te ama Alegrate con tus debilidades Pablo dijo Por eso prefiero sentirme orgulloso De mi debilidad Para que el poder de Cristo Se muestre en mí Me alegro de ser débil De ser insultado y perseguido Y de tener necesidades y dificultades Por ser fiel a Cristo Pues lo que me hace fuerte Es reconocer que soy débil Al principio esto no tiene sentido Aspiramos a ser libres De nuestras debilidades Pero nos alegramos con ellas Sin embargo El contentamiento Es una expresión de fe En la bondad de Dios Eso dice Dios Creo que me amás La mayoría de todas Nuestras debilidades Aumenta nuestra sensibilidad Relacional y ministerial Estamos muy lejos De ser misericordiosos Y considerados Con las debilidades de otros Dios quiere que tengas Un ministerio parecido Al de Cristo en la tierra Eso quiere decir Que otras personas Van a encontrar sanidad En tus heridas Tus grandes mensajes De la vida Y tu ministerio más eficaz Surgirá de tus heridas Más profundas Las cosas que más te apenan Las que más te avergüenzan Y las que menos Quieras compartir Son las herramientas Que Dios puede usar Con más poder Para sanar a otros El gran misionero Hudson Taylor Declaró Todos los gigantes de Dios Fueron personas débiles La debilidad de Moisés Era su temperamento Le condujo Le condujo a matar A un egipcio Golpear la roca Cuando se suponía Que debía hablarle Y a romper Las tablas De los diez mandamientos No obstante Dios Transformó a Moisés En el hombre Más humilde De la tierra La debilidad de Gedeón Era su baja autoestima Y una inseguridad Profunda Sin embargo Dios lo transformó En un hombre poderoso Y de valor La debilidad de Abraham Era el temor No una Sino dos veces Para protegerse Dijo que su esposa Era su hermana No obstante Dios transformó a Abraham En el padre De todos los que creen Impulsivo De voluntad débil Pedro se convirtió En una roca David El adúltero Se convirtió En un hombre Conforme a mi corazón De Dios Y Juan Uno de los arrogantes Hijos del trueno Se convirtió En el apóstol Del amor La lista puede seguir Y seguir Tomaría mucho tiempo Recontar Las historias De la fe De Barak Sansón David Samuel Jefté Y todos Los profetas Sus debilidades Se tornaron En fuerzas Él quiere Tomar Tu debilidad Más grande Y transformarla Compartí Sinceramente Tus debilidades Ministrar Empieza Con vulnerabilidad Quitate La máscara Y compartí Todo lo que guardás Tus luchas De manera Que Dios Pueda usarte En servir A otros Pablo Mostró Su vulnerabilidad En todas Sus cartas Expresó Con sinceridad Sus fallas Cuando quiero Hacer lo bueno No lo hago Y cuando trato De no hacerlo malo Eso hago Sus sentimientos Yo te dije Todos mis sentimientos Sus frustraciones Fuimos realmente Agobiados Abrumados Y temimos Que nunca Podríamos volver A vivir A través de esto Sus temores Cuando yo vine A ti Estaba débil Temeroso Y estremecido Por supuesto La vulnerabilidad Es un riesgo Puedes tener miedo A bajar tus defensas Y abrir tu vida A otros Cuando revelas Tus fallas Tus sentimientos Tus frustraciones Y tus temores Te arriesgas A ser rechazado Pero los beneficios Nos valen la pena La vulnerabilidad Te ayuda a liberarte Emocionalmente Alivia el estrés Desactiva tus temores Y es el primer paso Para la libertad Sabemos que Dios Da gracia al humilde Pero muchos Malinterpretan esto La humildad No es Negar tus fuerzas O ponerte Por debajo De otros Es ser honestos Acerca De tus debilidades Mientras Más sincero seas Más recibirás La gracia de Dios También recibirás Gracia de otros La vulnerabilidad Es una cualidad Que apreciamos Somos naturalmente Atraídos Hacia los humildes Las pretensiones Repelen No obstante La autenticidad Atrae Y la vulnerabilidad Es el camino Hacia la intimidad Por eso es que Dios quiere usar Tus debilidades No solo Tus fortalezas Si todo lo que La gente ve Son tus fortalezas Se desalientan Y piensan Bien Que bueno Por él o ella Pero yo nunca Podré hacerlo Sin embargo Cuando ven a Dios Usándote A pesar de tus debilidades Eso los consuela Y piensan Puede ser Que Dios me use Nuestras fortalezas Crean competencias Mientras que Nuestras debilidades Producen comunión En cierto punto De tu vida Debes decidir Si querés Impresionar A las personas O influenciarlas A distancia Podés Impresionar A la gente Pero debés Estar cerca Para influir En ellas Y claro Si lo estás Es posible Que vean Tus defectos Eso es bueno La cualidad Esencial Para el liderazgo No es la perfección Sino la credibilidad Las personas Deberán confiar En vos O no te seguirán ¿Cómo puedo Forjar mi credibilidad? No pretendiendo Ser perfecto Pero si honesto Gloriate En tus debilidades Pablo dijo De mí No haré alarde Sino de mis debilidades De mí